Otros salvajes Redondear el hueco, atravesar la sombra y exhalar muecas carentes de amor Catapultar la memoria hasta rendirse a la evidencia Salvajes, sí, como potros hambrientos de libertad Leer Leer, o bien, traspasar el murmullo de los siglos Gritos de mis semejantes, sangre y sudor en cada página Árido sur de las constelaciones, te convoco al sacrificio Y sin embargo, cada vez, todo vuelve a su lugar Escalofríos entre los párpados, permeable sutura epitelial frente a esa muda voz Destinada a conmover el mundo Y nada vuelve a su lugar El pasado nunca fue Podemos olvidar el mañana Cada vez Creer es vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!